¡Suscríbete al canal! Comisario Rex Hoy presentamos Día de Perro Mira cómo trabaja Lo hace bien Cualquiera puede hacerlo Ojalá no me deje en vergüenza en la cantera si vuelve a perder la calma Después de todo yo le conseguí el empleo Ya trabajó de prueba ahí la última vez que estuvo aquí De lo contrario no lo habrían aceptado Solo lo aceptaron porque yo intercedí por él Ay por favor déjalo Desde que regresó que lo estás criticando Cuando uno ha estado siete años internado tiene que aprender todo de nuevo Pero es un gran muchacho Freddy Estoy segura que no te dejará en vergüenza Me da igual Si hace alguna estupidez llama a los médicos Para que lo vuelvan a llevar Por favor Hubert Déjalo tranquilo Es tu hijo ¿Mi hijo? Tu hijo ¿Qué quieres decir con eso Hubert? En mi familia nunca ha habido idiotas ¿Por qué dices eso? Yo digo aquí lo que quiero Es mi casa Nadie te obligó a regresar Podrías haberte quedado en el manicomio Te lo ruego Hubert Déjalo en paz Él es nuestro hijo No podemos dejarlo toda la vida solo ¿Por qué no? También nos castigaron ¿Por qué mató a ese muchacho? ¿Solo porque le dijo que era un inútil? La gente no ha parado de hablar de nosotros en todos estos años Porque él no está bien de la cabeza Y eso lo heredó de ti En mi familia Todos son sanos No hay fracasados como él No digas eso papá No te atrevas a hacer eso idiota Ve Agnes Llama a la policía Que lo vengan a buscar Con una buena camisa de fuerza No quiero volver Por favor mamá Por favor No los llames Mamá No quiero regresar No lo haga No quiero regresar ¡Gracias! Le dije que no lo hiciera, pero no quiso escucharme ¿Qué haces, Jennifer? Eres desesperante ¿No nos podrías dejar al menos media hora solos? ¡Tú no debes fumar! ¡Te voy a acusar a mamá! Y yo le diré que te dejas besar por él Tienen que volver pronto a casa, pero tengo una idea, ven ¿Yazmín? ¿Yazmín? ¡Oliver! Si no contestan ahora, les diré todo, mamá ¡Gracias! 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 Uff, qué locura ¿Novedades? No ¿No? Rex, vamos a bañarnos ¿Y Christian? Cantina Té helado ¿Oliver? ¡Jazmín! ¡Jazmín! ¡Oliver! ¿Dónde están? ¿Jazmín? ¿Jazmín? ¡Oliver! ¡Lazmín! ¡Oliver! ¡Lazmín! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hay un incendio! ¡Diablos! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¿Dónde estás? Jennifer, ¿qué hiciste ahora? ¿Dónde estás? Vamos, tenemos que llamar a los bomberos Sí, pero Jennifer Vamos Vamos Rex, tráelo Es amor de perros Deja de llorar Por favor, déjeme ir Diré que no he visto nada No tiene sentido que huyas No hay nadie cerca ¿Qué quiere de mí? Raúl no lo sé No hay nadie cerca No hay nadie cerca ¿Rex? Es un truco muy viejo y tú caes en él, ven ¡Salta! Aquí estoy, Grifón Bien, ven acá, ven acá Sí, estoy bien, ven acá, ven acá ¿Quién es el jefe, eh? ¿Quién es el jefe? Yo soy el jefe, yo soy el jefe ¿Brandner? ¿Cómo, trabajar? Estoy bromeando ¿Dónde? Ah, sí, en 15 minutos tengo que secarme, pero estoy cerca Es un ataúd ¡Oh, Dios, mi madre! No puedo volver a casa Tendremos que pensar en algo Ven, baja Hola, Lorenz Hola, Alex ¿Se puede? Sí, ya no hay humo ni vapores tóxicos Solo hay virutas y cartón Bien Hola, Alex ¿Qué tal, Leo? Eh, dime, ¿puedo verlo? Sí, seguro Por el momento, solo sé que es una mujer y que fue muerta a golpes Bien, pasa a verme como en tres horas más ¿De acuerdo? Está bien Adiós Adiós Gracias ¡Deprisa! ¿De qué es esta huella? De neumáticos delgados Seguramente una moto de fabricación antigua con Sycard Ah, claro ¿Podría ser una impresión en yeso? Por supuesto Ah, venga, aquí hay algo Lorenz ¿Sabes qué persona informó del incendio? Un niño o un muchacho joven Estaba muy excitado No quiso dar su nombre Colgó ¿Colgó? ¿Podrías enviarme la grabación a la oficina? Bien Sí, gracias ¡Cuidado! No te escapes Buenas tardes, Bradner ¿Vieron algo? Sí Miller ¿Quién es usted? Mejor no Me llamo Bradner Soy de la policía criminal ¿Por casualidad usted vio algún niño por acá? Sí, sí, había niños Sí, tres Tenían un bote inflable Pasaron remando por ahí Sí, era un bote amarillo No, era un bote rojo ¿Cuándo fue eso? Fue en la tarde Antes del atardecer No, no, era mediodía ¿Y qué edad tenían los niños? Unos doce o trece años, quizá Bueno, la niña era mayor No, el muchacho era mayor ¿Cuántos niños y cuántas niñas? Un niño y dos niñas Una niña y dos niños Ojalá se pusieran de acuerdo Él es mi colega Kunz Él se hará cargo Cuéntele todo a él Gracias Miller, Kunz Leo,úl Quip,ú Perdón La terapia Quip Pu가 Quip 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hago aquí en el bosque? ¡Suscríbete! 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 ¿Y? ¿Qué haremos después? ¿Jugamos a algo? ¿Tienes algún juego? ¿Tienes algún juego? ¿Qué haremos después? La mujer tenía alrededor de cuarenta y cinco años. Tuvo por lo menos un parto y hace unos cinco años fue operada de la vesícula orgánicamente, era muy sana. Murió a raíz de un fuerte golpe en la cabeza Producido con elemento metálico de borde afilado Es decir, como una pala, una hacha o algo así Ah, sí, tenía esto Un anillo Soportó bien el fuego Bueno, la viruta y los cartones no provocaron suficiente calor Como para fundir el oro Tiene dos nombres y una fecha Hubert y Agnes 17 del 3 de 1977 Si se casó aproximadamente a los 20 años Tu cálculo de edad sería acertado Yo nunca me equivoco Además, la mujer murió una hora antes de que se iniciara el fuego ¿Dónde estamos? En mi viejo escondite Conozco el lugar ¿Pero qué haremos? Tal vez deberíamos irnos a otra parte Lejos de aquí Pero eso no le devolverá la vida a mi hermana En la mañana iré a casa a escondidas y traeré mi libreta de ahorro Con eso alcanzará para irnos Sí, pero Jennifer Es doble tenaza Ya no tienes ninguna opción, ¿sabes? Me debes 200 chelines Sí, deudas de juego son deudas de honor ¿Quién estaba en el saco? No te incumbe Juega ¿Por qué querías quemarlo? Sigue jugando No, no es divertido jugar contigo Ni siquiera sabes jugar No sirve El archivo del registro civil austriaco existe recién desde 1991 ¿Y quién nos dice que el 17 de marzo del 77 fue el día del matrimonio civil? Puede ser la fecha de la ceremonia religiosa O promesa de matrimonio Entonces mañana tendremos que llamar a todas las oficinas del registro civil de Austria Que vean si en sus archivos del 17 de marzo del 77 está el matrimonio de Hubert con Agnes Tal vez Hubert y Agnes se casaron en el extranjero Cierto De ser así, mañana después de llamar a todos los registros civiles en Austria Llamarás a los de Alemania Y después a los italianos, franceses y suizos Muy gracioso ¿Y respecto a los niños? Nada, no hay avisos de extravío que coincidan Esto no encaja Si nadie los echa de menos Quizás solo sea coincidencia y los niños regresaron a casa Entonces, ¿por qué dejaron sus cosas? ¿Por qué piensan volver mañana? ¿Por qué piensan volver mañana? Lions Lo acaba de traer un mensajero de bomberos ¿Qué será? Ábrelo Ah, la cinta En el aserradero del puerto se está incendiando el viejo almacén Hola, ¿quién habla? Homicidios, habla Kuntz Ajá, gracias Era del departamento de huellas La huella encontrada en el encendedor del almacén es de una mano muy pequeña Probablemente la de un niño Está bien, está bien Revisaré de nuevo la lista de extraviados Acerradero El chico debe conocer bien al sector ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey, señor! Gracias Los de huellas tenían razón Era una moto con sidecar Sí, es que tiene relación con nuestro caso Aquí hay una denuncia de extravío del segundo distrito Pero son dos niñas, ningún chico ¿Nombres? Jennifer y Jasmine Comisaría del segundo distrito Soy Bradner, de homicidios Encontramos una denuncia de extravío en la red ¿Está aún ahí el denunciante? Pregúntele si también conoce a un Oliver Voy de inmediato Que la mujer me espere Gracias La señora Gotts Madre de las niñas Debía recogerlas en el puerto Vamos ¿Y yo? Ya te dije Austria Después Alemania Francia Italia Suiza Nos ayudarás mucho, Kunz Nunca me dejes sola, Oliver Te lo prometo Ahora trata de dormir Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Señora Gotts Bradner ¿Está en la brigada de homicidios, señor? Sí Pero no tema No tenemos la menor sospecha De que a sus hijas les haya pasado algo Asiento Dígame ¿Es la primera vez que las niñas se atrasan en regresar a casa? Nunca como ahora Siempre avisan, pero hoy ¿Qué hay acerca de Oliver? La señora Thatchener, la madre de Oliver, viene hacia acá ¿Conoce este encendedor? Sí Este es mi hija, Jennifer De vez en cuando fuma Tengo que reconocerlo ¿Dónde lo encontró? En el puerto Buenas noches Señora Thatchener Bradner Él es mi colega Buck Mucho gusto Hola ¿Por casualidad trae usted una foto de su hijo, Oliver? Sí Gracias ¿Tiene alguna idea de dónde podrían estar los niños? Ya hemos preguntado en todas partes Antes vivíamos cerca del puerto Oliver conoce muy bien el sector Desde que vivimos en el tercer distrito En el verano él va con frecuencia para allá Tampoco es primera vez que va con las niñas Señor Bradner Oliver y mi Yasmin Ellos están enamorados Escuche esto, por favor En el aserradero del puerto se está incendiando el viejo almacén ¿Es su hijo? ¿Quién habla? Ordenaré la búsqueda Incluyendo la policía fluvial Interrumpimos el programa para transmitir un aviso de la policía Ayer en la tarde En un viejo almacén del aserradero Se encontró el cadáver de una mujer de aproximadamente 45 años Según informa la policía La mujer fue asesinada a golpes Después Él o los delincuentes Intentaron quemar el cadáver Supuestamente para esconder el hecho La policía solicita su cooperación ¿Sabe usted de una mujer de esa edad extraviada? Vio algo sospechoso ayer en las niñas del puerto ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡No es Jennifer! ¡No es Jennifer! ¡Escucha! Es una mujer de 45 años Pero... ¿Dónde se encuentra Jennifer? Quizás hace rato que regresó a casa Y estamos preocupados en vano Ven, vamos Llamaremos a tu madre Aún no hay resultados en la pesquisa de los niños Este es otro día de perros Con este calor los panes de morcilla no saben igual Creo que haré una dieta Bueno Gracias Rex ¿Rex? ¿Rex no quiere el suyo? ¿Quieres ambos? Creo que no voy a hacer dieta ¿Se lo damos? Ten Gracias Rex Dime... ¿Ya tienes algo? Estoy llamando a los 200 registros civiles más grandes del país Pero como este domingo ya están cerrados Le pedí a la policía que busque a los funcionarios en sus casas ¿Y tú? En los últimos 20 años hubo 6 acusados de incendio para encubrir un crimen Aún están en prisión ¿Y en el área psiquiátrica? Un momento Sí, Buck Ajá, muy bien ¿Dónde? Gracias Encontraron el bote inflable ¿Rex? Vamos Ah, encárgate de los psicópatas ¿Por qué hoy es domingo? A ti siempre te dejan entrar ¿Qué quiso decir? Bien Enseguida estará listo tu café Solo el helicóptero pudo descubrir el bote Bien Rex, búscalos Qué raro Yo escuché algo Sí, yo también Ven, vamos ¿Sí? Me facilita el teléfono Es urgente No No hay teléfono ¿No hay teléfono? No No hay Vámonos Vayamos a la ciudad Hoy en día Todos tienen teléfono Seguro que nos mintió Bueno, tal vez No pagó la cuenta Y le cortaron el servicio Igual es extraño Clínica psiquiátrica Te advertí que no gritaras Era Oliver ¿Quién es él? Oliver El amigo de mi hermana mayor Ellos me buscan Vamos Anda, suéltame Déjame ir No te delataré Te delataré No te delataré No te delataré ¡Gracias! ¿Por ahí se llega a la entrada del puerto? Sí ¿Podría llevar mi auto hacia allá? Seguro Gracias No, aquí no hay nadie que calce con ese tipo de comportamiento ¿Y tal vez algún paciente antiguo? Policía de Heinsestad Habla Kunz de homicidios en Viena Por favor, interrumpa al oficial del registro civil en su desayuno familiar Y llévelo a su oficina en el registro Bueno, solo queda Fred Collar Sentenciado a cuatro años de reclusión, acusado de homicidio Tiene imputabilidad limitada Un joven con un bajo umbral de irritación Un compañero se burló de él Lo mató a golpes Y después lo roció con gasolina para quemarlo Parece haberse estabilizado Desde el punto de vista médico no había motivos para retenerlo Lo dimos de alta Sus padres se encargan de él ¿Y cuándo le dieron el alta? Hace diez días Su madre lo vino a buscar Y las actas fueron enviadas a la fiscalía Padres Agnes y Hubert Collar Agnes y Hubert Sí, podría ser... ¿Cómo se llaman? Agnes y Hubert Collar Sí, muy bien, gracias ¿Un somicidio? Los tengo Yo también Fred Collar, estoy a medio camino entre el puerto y la ciudad Creo que encontré a los niños Al menos a dos Mejor vengan Hola Soy de la policía Oliver Tashner y Jasmine Gotts Sí, qué desea ¿Jennifer llegó a casa? No, esperaba que los tres estuvieran juntos ¡Ay! Sí, mamá Todo se arreglará Y encontraremos a Jennifer Sí, ve dónde es su madre Está bien Gracias ¿Y tú? No No quiero hablar con mi madre Mientras no encontremos a Jennifer Entiendo Hola Hola ¿Conoce el sector? Por supuesto Collar trabajó en la cantera Hasta que obtuvo La jubilación anticipada Después de un accidente Personas decentes Exceptuando Lo malo que hizo su hijo hace algunos años Creo que se llamaba Freddy Los otros niños siempre se burlaban de él Y una vez se volvió loco Ellos viven allá En la casa solitaria Acabo de estar ahí ¿Qué? ¿Estuvieron allá? Sí Queríamos usar el teléfono ¿Qué pasó? Había un sujeto extraño Estaba al lado de una moto con sidecar Y no nos dejó entrar Dijo que no tenía teléfono Pero claro que tienen teléfono Una moto con sidecar Eso es Bien, vamos para allá Suban a mi auto Suban a mi auto Suban a mi auto Suban a mi auto Yasmín, mira esto Así es Es su letra Le gusta jugar por dinero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.